Los saludos del día de hoy son para Eliani Gamer, para Kaby Gamer, también para Valentina, para Valesca, para Sof, Zoe, para Alexandra, para Valerie, para Juni, Alfonso, Sarita12, también Aitana Rodríguez, también para Blanquita, Usher, Adai Gamer, Angeline, Yami, Soy Kitty, Ashley, Luna, Kiara Muchulis, también para Walter Barros, para Gia y también para Marisa Alfonso, Valerie Tinoco que ya lo saludé, Beatriz Díaz, Mitsari, también para Aileen, también para Úrsula, para Yadie, Usher M, Usher B, Lizzy Razo, Usher con una flor y Ana Caguana. Ahora chicos no olviden suscribirse, dejar like, comentar, compartir si les gustan mis videos y también no olviden activar la camarita para no aparecer ninguno, pedir saludito y bueno ahora sí comencemos con el video. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Tais y el día de hoy vamos a estar probando este juego que se llama Pipis War, si no me equivoco, y la verdad que lo vi muy seguido, pero tenía un problema de que si tú agarras un objeto para llevártelo, no te lo podías llevar, pero ahora ya lo arreglaron, así que vamos a estar probándolo, espero sea súper bonito chicos, porque con solo ver el personaje ya me empezó a gustar. Ya estamos entrando y miren chicos, es como Avatar World, me parece que sería una copia, pero está súper bonito, acá están como por hacer un lugar, creo que es una estación, no lo sé, tenemos un supermercado, también tenemos esa casita así o un jardín, o sea no sé cómo se le llamaba, pero es un lugar en el que venden flores y plantas. Van a ser una cancha, tenemos una escuela, una estación de tren, ok acaban de agregar muchas cosas, solo estaba el salón, los clothing que sería la tienda de ropa, la panadería y la tienda de plantas y también estaba esta casa. No había nada más chicos, pero ahora hay más cosas, también está esta tienda de dulces, hay muchas cosas la verdad, así que ahora vamos a estar entrando a alguna de ellas que yo no había visto antes. Vamos a ir a la escuela, nunca nunca la he visto, uh, al supermercado chicos, que quiero ver cómo es la comida, pero me parece que primero vamos a crear un personaje, solo que no veo aquí como el botón para crear uno, así que ahora vamos a estar viendo. Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es entrar aquí a la estación de tren, porque como en Avatar World, ay sí chicos, se pueden crear los personajes, aquí tenemos el botón. Miren, por acá hay comida, vamos a pedir, vamos a ver este, este y este. Ok chicos, ay esperen, no me da la que yo quiero chicos, ay es que me parece que me da al azar. Ay son papas, papas fritas y, bueno esas también son iguales, pero quiero que me toquen las de arriba. Ok, a ver, parece que todas son iguales chicos, pero están buenísimas, me encantan. Tenemos este pato chicas, miren que bonito, estos personajes que también están super lindos, vamos a ver. Ok, hay muchas emociones, a ver, ya voy a estar bajando el volumen porque tal vez se escuche y es mejor no el volumen, porque si no no se escucha muy bien la voz. Pero bueno, tenemos una lata, que no sé si se podrá tomar o es una pila. Por acá tenemos esta planta que no se puede agarrar, tenemos un tacho de basura y una heladera en la que hay latitas chicos, o sea que sí. Tenemos acá el tren, vamos a estar metiendo a alguien para que se vaya en el tren, ahí, vamos a ver qué pasa. O a ver, vamos a meter a alguien, no sé, ¿alguien nos tendrá que conducir? Ah no chicos, ya se fue, igual acá tenemos los horarios, el informe de que uno pasa a las 12 y 3, otro pasa a las 15 y 36, o sea a las 3 y 36. Y otro pasa a las 7 y 50. Ok chicos, aquí volvió la chica en el tren y miren, hay un pantalón. Ay chicos, creo que es como Avatar War que tú lo mandas y te trae cosas, pero este trae ropa. Primero creemos al personaje, ok. Tenemos a una persona con una lechuga. Ah chicos, creo que, ya sé chicos, ese personaje no está ok, ese personaje yo lo metí. Tú no puedes sacar personajes que no sean tuyos, sí o sí, tenés que guardarlos ahí. Y los vas guardando y ahí van apareciendo ahí en tu cosita en el que guardas personajes. Ok chicos, ahora vamos a crear el personaje. Que por acá tenemos un montón de pelos, algunos se desbloquean con anuncios, pero eso no importa. Por acá yo ya había desbloqueado uno que me había encantado. A ver cuáles eran, por acá abajo estaban, pero no los encuentro. A ver si los encuentro ahora. Estos chicos, estos dos, valen ver videos. Pero bueno, vamos a estar probándolos. Yo creo que este color está bien. Y vamos a ver qué nos ponemos atrás. Creo que también desbloqueé una cola. Esta. Miren qué bonita se ve con eso. Pero no sé chicos, tendríamos que buscar uno que quede con sus rulos. Podría ser este o este. Es que yo en la vida real tengo rulos chicos, pero en el juego me lo pongo lacio. Porque siempre quise tener el pelo lacio. Sé que es raro, porque chicos, no sé. Pero tal vez me ponga esta cola con el anterior flequillo. Creo que quedaría súper bien. Vamos a ver dónde está el pelo chicos. Que siempre lo pierdo de vista. Aquí está. Miren chicos, se ve súper bien. Se ve bonita. Así que vamos ahora a ir a las cejas. En las cejas no sé si les voy a cambiar. Me parece que están bien con las que ya tiene. Ahora los ojos. En los ojos tenemos estos que están... Uy, qué bonito. Se ve tan bonito. O sea, tiene ojos súper bonitos. Estos me encantan. A ver, me gustan así chicos. Me encantan así. Se ven súper súper bonitos. Hay demasiados, la verdad. Hay muchos estilos. Pero me gustan mucho estos. Así que me los voy a dejar. Uy, miren chicos. Le podemos cambiar el color a estos. Están súper bonitos. Me gustan los colores que hay para ponerle en este juego. Está súper genial. Pero yo me tengo que dejar los ojos de color así marrón oscuro. A ver qué boquita nos vamos a poner. Porque estamos armando mi personaje de Avatar World. Solo que cambiamos el pelo. No sé chicos. En boquita vamos a poner una... Que no sé si vaya a ser parecida a la que ya tenía en el otro juego. Porque pues hay que ver videos. Y los otros videos los había visto antes. Cosa de no estar tardando tanto al hacer el video. Terminé viendo un video para bloquear esa boca. No sé si se ve tan linda como yo pensé. Pero bueno, no sé chicos. La verdad. Esta boquita me encanta. Pero estaría bueno que se pueda hacer como la boca que está más abajo. Esta de por acá. No voy a ver anuncios chicos. No, no, no. Voy a intentar hacerlo así nomás. Le vamos a dejar la boquita... Esta. Sí, sí. Esta le vamos a dejar. Ahora narices. Tenemos la de puntito. Esta de acá. Esta. Tenemos esta de por acá. No sé. Hay tantas chicos. Que de verdad está súper súper bonito. No sé chicos. Me encanta esta porque se ve súper bonita. Pero también me gusta esta. No sé. Creo que le voy a dejar esta. Vamos a ver qué le vamos a poner en la cara. Vamos a ponerle estos cachetitos con rubor. Oh, sí, sí chicos. Creo que esta sí es una copia de Avatar War en sí. Porque miren estos cachetes chicos. Estos los tenemos en Avatar War. Solo que con rayitas blancas. No sé. ¿Qué les parece? ¿Qué cachetes creen que me tendría que poner? Yo creo que esos o esos. Pero no sé. Me voy a dejar estos por ahora. O me dejaré estos por ahora. No sé chicos. De verdad que no sé. La ropa también está súper linda. De verdad chicos. Está súper bueno este juego. Me gusta, me gusta. Muchas valen video. Así que no vamos a estar viendo videos. Pero miren qué buenas que están. Me gustan. Y son muy graciosas algunas. Esta que es la del aeropuerto. Tal vez pongan aeropuerto chicos. Porque si ponen esa ropa es porque va a haber un aeropuerto. Parece que a este sí le ponen cosas nuevas para la ropa. En el otro de Avatar War no le ponen ropas nuevas. Vamos a ver. Tenemos este que ya viene. Este moradito. Chicos me gusta este. Me encanta. Tenemos este. Este. También tenemos este otro. Este que es aesthetic. Este que está súper bueno para una fiesta. ¿Qué otro tenemos? A ver que está desbloqueado. Ay chicos. ¿Por qué tienen que estar así bloqueados? No quiero ver anuncios. Tenemos este de policía. Este es súper bueno de verdad. No sé chicos. De los que vimos. Yo. Creería que me quedaría con este. Pero no sé cuál dejarla chicos. O sea me encantan todas. Este me encanta chicos. Vamos a ver. Mientras le vamos a poner esa. Tenemos esta falda de jean. Este otro jean. Esta falda. Este pantaloncito. Este otro también. O sea hay muchas cosas que son súper bonitas. Y otras que. También están bonitas. O sea. No creo que haya ropa fea en este juego. Porque está toda muy bonita. Uy chicos. Este me parece que este sí. Encontramos el que no me gusta. Pero bueno. No sé chicos. Yo creo que ahí lo podríamos dejar. Ahí se ve bien. O ahí. Vamos a cambiarle la remera. Parece que le vamos a dejar esta de por acá. Que la se ve súper súper bonita. Ahora vamos a ir por las medias. Que las medias. Creo que no sé si le voy a poner. O estas pueden ser chicos. Esta que le acabo de poner. Las medias no creo. Pero podemos ver cuál le queda. Porque creo que hay una que si le quedaba bien. Las blancas. De pantuflas. O digo zapatillas. Podemos poner estas que son normales. O estas que tienen una puntita. Y están como más claritas. Estas zapatillas. Estas zapatillas. Que me encantan. ¿Qué otras tenemos? Porque también. Uy chicos. Muchos pares nuevos. Y hay algunos que sí son gratis. Estas están buenas. Estas también. ¿Qué otras tenemos? Creo que tenemos otras. Pero las de ranitas no quedan chicos. Estas tampoco. Puede ser. Pero no creo. No sé. La verdad creo que voy a dejar alguna que estén arriba. Porque las de arriba están como ya vistas. O sea ya las vimos. Y creo que son las más bonitas. ¿Dónde estamos aquí? ¿Estas chicos o estas? ¿Estas o estas? ¿Estas no? Sí creo que estas. Ay mira. Estas no las había visto. Estas son súper bonitas. Pero no sé si queden con el personaje. A no ser que le deje. Uy. Estas. Y después cuando le caiga el personaje le pongo estas. Mientras le vamos a dejar estas. A ver acá. La flor no le queda chicos. También tenemos collares. Tenemos esto. Y está súper bueno chicos. Me encanta. Este juego está súper bonito la verdad. Está súper bueno. No tiene nada negativo. El juego está. Es como la copia de Avatar War. Pero no sé. Se ve muy bonito todo lo que tiene este. Y también el de Avatar War. Claro. A ver. Ay chicos. Miren. Hay orejitas de osito. Vamos a ver si tienen cosas nuevas. Sí también chicos. No sé. Pero esto lo vamos a elegir rápido. Algo que me guste. Y vemos. Uy miren chicos. Hay un gorro de panda. Uno de ranita. Y otro que ese dinosaurio de pollito. Chicos. Quiero el de pollito. Porque vamos a simular que es un pato. A no ser que sí sea un pato. No sé. Me encanta ese ranito también. Está súper bonito chicos. Pero que dibujan muy bien. Este juego está muy bien hecho de verdad. No sé chicos. Creo que me voy a poner el moño. O esto. O el moño. No sé. Le vamos a dejar el moño. En lentes. Creo que. Uy miren. Ay chicos. Es que es tan bonito lo que tienen acá. No sé. Me voy a poner nada. O. Pueden ser unos guantes. No sé si hay más polseras que tengan gratis. Creo que no. Tenemos este reloj. Que está súper bonito. Y tenemos esta polsera. En aretes. En aretes tenemos estos. Que no se van a ver chicos. Vamos a ver qué más le ponemos. Pintura en la cara. Está súper bonita la que hay. Pero no le vamos a poner. Así que se la vamos a sacar. Acá tenemos para poner una colita. Este bolso está bueno. Este. No lo sé bien. Pero me gusta mucho también el de nubes chicos. Tiene que haber alguno de pollito. No puede ser. Sí chicos. Alguien de patito. Alguien de patito. No lo puedo creer y es nuevo. Ay no sé chicos. Yo quiero ese. Pero no lo vamos a poder poner. O bueno. Lo voy a hacer por ustedes chicos. Ahora en un ratito voy a volver. Así que chicos. Vamos a poner el de pollito. Chicos. Acabo de ver un video. Y acabo de conseguir el bolso de patito chicos. Así que ya estamos listos. Vamos a ver el mundo. A ver. ¿Quieres guardarlo? Claro que lo vamos a guardar chicos. ¿Cómo no? Ok chicos. Esto tiene algo muy bueno. Que es que carga rápido. Miren qué bonito. Sí. Cuando lo agarramos. Nos parece que está triste. O que está mirando hacia el piso. Porque le debe dar miedo. Vamos a ver si pasa lo de Avatar Worker. Si tú lo haces así. Ok chicos. No. Este cae paradito. Vamos a probarle esta falda. Está bonita. Está bonita. Ok. Vamos a enviar otra vez este tren. Vamos a ver. Ya que yo estoy adentro chicos. Miren. Me puedo sentar así. O sea. Me puedo poner así. No sé si está sentado ¿no? Tenemos esta escalera. Vamos a ver si ponemos a alguien ahí. Ah no. Es como una escalera de bajada. Miren. Ok chicos. Miren este buzo. Creo que se estaba para ver el video. Uy. Chicos. Creo que trae mi personaje. Ahí está. Ok. Vamos a volver a enviar al tren. Para que busque ropa. Y vamos a ver cómo es esto chicos. Vamos a ver. Tenemos emociones. Triste. Mareado. Como que está ahí. Esperando. Paciente. Y miren esta de aquí. Qué bonita. Esta es de muerte. Esta es de reírse. De saltar. De la felicidad. Claro. Este es como que no ha dormido nada. Y está súper súper bueno chicos. Yo por mí. Mi favorita es esta chicos. Miren chicos. Esta ropa. No quiero que se haga largo el video. Pero chicos. De verdad. Quiero probar algún lugar. Ah. Ya sí. Dijimos que íbamos a ir por acá. A la tienda. Miren chicos. Qué bonito. Ay. No. Y mi personaje. No lo guardé chicos. Ay. Había olvidado que había que guardar los personajes. Tienen que recordar eso. De estar guardando los personajes. Vamos a ver. Estoy entrando chicos. Quiero recordarles. Que no olviden suscribirse. Dejar like. Comentar. Compartir. Actuar la campanita. Para no aparecer ninguna notificación. Y suscribirse a mi canal. Ok. Esta es la salida. Y por aquí entramos. Y tenemos. Uy chicos. Que no lo puedo voltear para mirar para allá. Es lo malo. Podemos llevar un carro. Pero no lo puedo poner en el piso normal. No chicos. Como que. Sí o sí. Es así. Me parece que mejor vamos a llevar una canasta. Mmm. Podemos comprar aquí como notitas. Mmm. Tenemos esta de rana. Esta de por acá. Que esta de rana. Nos vamos a llevarla. A no ser que sea algo de semillas. No creo. O tal vez sí. Mmm. Algo para reutilizar. Una planta. Un cartel que dice close. O sea cerrado. Uy. Panes chicos. Bien. Están súper bonitas. Mmm. Tenemos acá la caja de registradora. La señora que va ahí pagando con la bolsita. Se le van dejando las cosas. A ver. No chicos. No se mueve. Pero bueno. No pasa nada. Lo podemos meter acá. Y llevarlo. O podemos llevarlo en esta bolsa. Mmm. Está súper bueno chicos. La verdad. Vamos a ir a ver qué más tenemos por acá. Esta chica también está bonita decorada. La verdad. Acá tenemos chicos. Miren qué bonitos. O sea las decoraciones. Aquí están súper bonitas. Vamos a llevar esta. Y esta. Y bueno. No voy a llevarla de fresa. Porque llegué a llevarla chicos. Por acá. Vamos a ver cómo se ven las cosas. Vamos a abrir una de cada una. Ok. Por acá se ve como alguien ya ha comprado algunas cosas. Pero he dejado el carrito por acá. ¿Qué nos podemos llevar de todas estas? Me gusta. Estas porque parecen las papas. Lice. Mmm. Clásicas. Claro. Y por acá tenemos cosas como pastelitos. Pero no creo. No voy a llevar de eso. Por acá también chicos. Por acá esta parte también. Ok. Hay muchas cosas así. Acá tengo latas. Pero son más grandes. Más de este tamaño grande. En el que está mejor. Ok. Tire la lata. Pero no la vamos a agarrar. Tenemos esta botellita de agua. También la voy a llevar. ¿Qué más? Uy chicos. Estos panes me parecen que se pasaron. Son exageradamente enormes. No, no. No creo que voy a llevar esto. Esto es un hongo chicos. Bien. Es muy grande. Y tenemos otros por acá. Diferentes tamaños. Y diferentes formas algunos. Acá tenemos una lechuga. No le podemos sacar plantitas de lechuga. Pero la llevaría. Pero son los que es muy grandes chicos. Vamos a llevar un tomate. Ya tenemos el tomate. Ponemos un poquito a la señora. Que también tiene ropa linda. Esa señora no está vestida a su edad. Pero bueno. Por acá. Ya sé chicos. Esperen. El tomate. El tomate. Aquí está. Vamos a hacer así. Agarramos una lechuga. ¿Dónde hay una lechuga? Agarramos una remolacha chicos. Ahí está. Ok. También nos vamos a llevar. Uy esperen. Esto. Nos vamos a llevar una sandía. Un limón. Y creo que eso es lo que vamos a llevar. Por acá creo que me voy a llevar un salero. Por acá. Vamos a ver que más tenemos. Ok. Aquí hay leches grandes. A ver. Vamos a llevarnos la de fresa. Ahora sí. No me voy a llevar a otro lado. Por acá tenemos. Tocina y muchas cosas. Esta chica también está bien vestida chicos. Me gusta. Este es un pavo. Tenemos también pollos. O sea más pollo. Y a ver. ¿Qué más vamos a llevar? No sé chicos. Hay muchas cosas. Y aquí como para elegir así en el agua. Acá tenemos la moba con la que podemos limpiar el agua. Igual no se limpia así. No la veo limpiar así chicos. Pero bueno. Ay no puedo creerlo chicos. Está súper bonito. Vamos a ir a otro lugar. Ya sé chicos. Vamos a ir a la casa. Me parece que estaría bonito ir a la casa. Para ver cómo es. No sé cuándo va a ir a tardar el video. Porque no puedo verlo. Ya que saqué el cosito de la pantalla. Para que no se vea el grabador de pantalla. Pero bueno. Vamos a ir a la casa. Casas que la que acabamos de ver. Que sería esta de por acá. Así que vamos a estar entrando. ¿Será un hotel o una casa? Creo que era una casa nada más. Y había mucha gente. Así que vamos a ir sacando a las personas. Ok. Uy. Este baño está súper bonito. Pero no se pueden abrir los cajones. Pero igual está bonito. Tenemos aquí la bañera. Está súper bueno chicos. A ver. ¿Qué más tenemos? Este mueble con ropa linda. Ay miren. Hay más ropa. Está súper bonito la verdad. Uy. Me encanta chicos. Me encanta. Hay peluchas gigantes. Este chico lo vamos a guardar. Ay. Olvidé guardar mi personaje chicos. Siempre lo olvido. Esta chica también la vamos a guardar. Y tenemos aquí una Playstation. Por así decirlo. No sé chicos. Creo que una Xbox. Miren. El de Peppa chicos. Lo editaron. Antes solo salía el pollito este grande. Y los pollos pequeños no estaban. O si habían. Pero no tenían ese fras. Uy. Miren. Esto es como un pato. O no sé bien si es un pato. Pero hay muchos patitos y pollitos en esta casa. Acá tenemos esta abuelita. Que también la vamos a guardar. Tenemos aquí este sándwich. Vamos a agarrar a alguien. Para fingir que somos nosotros. A ver. Vamos a agarrarla a ella. Tenemos esta comida. Miren como come chicos. Que bonito. A ver que más tenemos por acá. No sé. Vamos a ver si se puede calentar más este pan. O no sé si se pueda. Pero vamos a ver. No, no creo chicos. Pero está igual. Súper bonito. Me encanta como come. Pero no sé como toma. Porque pues no, no. No nos dejaba tomar. Vamos a ver si nos deja servir algo. No chicos. No nos deja. Pero no importa. ¿Qué hacemos? Podemos juntar cosas. Vamos a ver. Esto con esto. No. Tal vez si se pueda. Pero por ahora no. Igual está súper bueno chicos. Miren que bien se ve. Me gustan las animaciones que tiene. Cómo se mueven las cosas. Que sea rápido al entrar al juego. Y todo eso. Que nos podemos llevar esta plantita también. Está súper bueno chicos. La verdad me encanta. Este juego está súper súper bonito. Se los recomiendo un montón. Así que bueno chicos. Espero les haya gustado. Les recomiendo descargárselo. Y ver todos los lugares. Pero si quieren les hago un video más detallado. Viendo todos los lugares. Así que bueno chicos. Eso fue todo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Dejar like. Comentar. Compartir. Y ahora sí. Adiós.